Buenos días. Disculpa, estoy con un poco de refrio. Hoy día nos juntamos aquí porque les vamos a presentar parte de uno de los trabajos importantes que hemos hecho en el último tiempo desde CEDEUS, desde el Grupo Territorio. Lo que vamos a presentar hoy día es una encuesta de percepción de desarrollo urbano sustentable, EPDUS que la hemos llamado, y en especial hoy día vamos a pasar el segundo capítulo. Hace un tiempo vimos el primer capítulo que trató sobre movilidad y género, si lo quieren mirar está en los YouTube de CEDEUS. Hoy día lo que queremos pasar hoy día, en el capítulo de hoy, es sobre sociabilidad, cohesión social barrial, perdón, el título que le hemos dado es Hallazgos en Sociabilidad Barrial, Pertinencia y Cohesión Social, hacia una cohesión barrial sustentable. Yo soy Margarita Grin, investigadora principal de CEDEUS, y voy a moderar esta sesión. En segundo lugar, Felipe Lin, uno de nuestros investigadores asociados de CEDEUS, que lideró parte de este trabajo, va a presentar los resultados de este capítulo, como les decía, sobre cohesión social barrial. Después tenemos aquí a tres personas invitadas que van a comentar los resultados, y también un poco desde su experiencia nos van a contar lo que están haciendo, todo relativo al tema de cohesión social barrial, un tema que creemos que tiene muchísima importancia en el día de hoy, con todos los eventos últimos, desde pandemias, crisis sociales, crisis de migrantes, etc. Así que vamos a partir ahora, yo voy a ir presentando a cada uno de ellos un poquito más en detalle, en el momento en que hablen, más que partir con todas las presentaciones ahora. Entonces, voy a partir por explicarles un poco qué fue esta encuesta. Ah, no, está aquí, yo pensé, ya está en pantalla. Debiera estar acá, ¿no es cierto? Entonces, perdonen, yo pensé que estaba esta pantalla puesta. Entonces, voy a partir por explicarles un poco de qué se trató esta encuesta, cómo la tomamos, cuál era la idea. Entonces, la primera cosa que vamos a partir es que después de haber llevado un buen tiempo trabajando en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, nos dimos cuenta en un comité que no habíamos definido nosotros mismos lo que era sustentabilidad. Todos sabemos lo que es la definición tradicional, ¿no es cierto?, de sustentabilidad, que parte del informe preguntan, en que se hace alusión a los componentes social, económico, medioambiental, y en algunos casos después se le agrega la parte de gobernanza. Pero nosotros dijimos que debiéramos hacer una definición nosotros. Y se armamos un grupo y se decidió esta definición que tenemos aquí, que nos gusta mucho. La definición nuestra es sustentabilidad, la entendemos como un proceso a través del cual las comunidades presentes y futuras florecen armoniosamente. ¿Por qué digo que nos gusta mucho? Yo lo encuentro porque tiene algo como poético en el sentido que dice palabras que implican más de lo que dicen directamente. Por ejemplo, habla de comunidades y no de sociedad, en el sentido, haciendo alusión a una comunidad que está unida para algo. Habla también de florecer en vez del desarrollo económico, sino que con eso incluye no solo el desarrollo económico, sino que también cosas como la belleza, el arte. Y también incluye la palabra armoniosamente que nosotros la relacionábamos al crecimiento equitativo, al no dejar a nadie atrás, al entorno construido, que había que haber armonía. Entonces nos gustó mucho esta definición. Y de hecho, eventualmente cuando hicimos esta encuesta de desarrollo urbano sustentable, nos repartimos exactamente en estos tres grupos. Un grupo que trabaja con el tema comunidades, unos que trabajaban con el tema de florecer, florecer, y otros que trabajaban con el tema de entorno armónico, le pusimos. Bueno, ¿y qué fue lo que no? ¿Por qué partió ahora la idea de esta encuesta? La encuesta era porque decíamos, bueno, ¿cuáles son las variables de un barrio, de un sector de la ciudad que nosotros consideramos sustentable? ¿Existen tipologías de barrios que son más sustentables que otras? ¿Cómo podemos definirlas? ¿Y cuáles serían las variables que definirían el ser más sustentable que otro en un contexto urbano? Entonces, ¿cómo nos dividimos frente a esa pregunta para armar esta encuesta? Partimos, ¿no es cierto?, con esta definición que les acabo de leer, como ustedes ven, y después nos definimos en estas tres temáticas. Esto era el grupo, uno de los grupos de CDEUS. Comunidad, florecer y entorno armónico. El grupo de comunidad trabajó con los temas de identidad, el sentido de pertenencia, las prácticas espaciales que realizaban los distintos barrios. El grupo florecer trabajó con la prosperidad económica, ingreso, inserción laboral, pero también con la formalidad y las formas del trabajo que se da al trabajo, no solo con los recursos. Entorno armónico en el cual estábamos nosotros. Mi socio aquí, Felipe, estaba en comunidad, me parece. Sí, trabajamos con acceso a bienes públicos, equipamiento, todo el tema de proveer barrio equitativo en términos de equipamiento y infraestructura. Bueno, y por supuesto, en la encuesta además le añadimos ciertas medidas de características socioeconómicas, dentro de las cuales pusimos desde, no es cierto, edad, género, pero agregamos también unas cosas interesantes, como por ejemplo, cuál era el modo principal de transporte. También agregamos, como por el tema de inmigrantes que está tan vigente hoy día, agregamos el lugar de nacimiento. Bueno, eso fue básicamente la estructura de nuestra encuesta. En segundo lugar, lo que hicimos fue, no alcanzo a ver bien aquí, lo voy a ver acá. Hicimos una tipología de barrio con un método bien interesante que después lo publicamos, un método de un modelo que usan mucho los geógrafos, en que usamos tres factores para determinar estas tipologías de barrio, porque cómo íbamos a abordar. Bueno, en principio decidimos que lo queríamos hacer tanto en Santiago como en Concepción. Nuestra idea era probablemente hacerlo después en otras ciudades. Entonces estábamos buscando un método que pudiéramos replicar en cualquier parte posteriormente. No podía ser solamente para Santiago. Como CEDEUS tiene sede en Concepción también, tenemos nuestro socio de la Universidad de Concepción. La primera vez lo hicimos en Santiago de Concepción. Entonces buscamos tres factores que dijimos van a definir nuestras tipologías. Lo primero era densidad. En el fondo, habitantes por superficie, ¿no es cierto? En segundo, como proxy de la composición socioeconómica necesitábamos trabajar con datos sensales. Trabajamos con el porcentaje de profesionales en el hogar. Y la tercera era para ver como la ubicación dentro de la ciudad, porque sabíamos que la ubicación cambia totalmente. Un mismo conjunto habitacional está en el centro, en la periferia, su sustentabilidad es otra. Pusimos la distancia al centro de trabajo. Consiste que eso del centro de trabajo fue bien especial, porque eso nos basamos en la fuente de la encuesta de origen y destino. No era el centro de la ciudad, sino que primero definimos cuáles eran los lugares que tenían más atracción de centros de trabajo y vimos a qué distancia se ubicaban las personas de eso. A través de eso, con esos tres datos nomás, los trabajamos en la escala de análisis de zonas sensales como un proxy de nuevo a la idea de barrios, lo más cercano que podríamos tener. Y dentro de eso usamos este sistema que usan los geógrafos, con el método de, no sé si ustedes lo conocen, que se buscan clusters, y con el método del codo, que encuentro muy divertido el nombre, pero es cuando empieza a variar significativamente la varianza y a explicar menos de lo que explicaba antes. Definimos al final que se podía hablar de cinco tipologías de clusters de áreas urbanas, tanto en Concepción como en Santiago. Bueno, y de ahí seleccionamos de estas piezas que teníamos, las que tenían 50% con mejores indicadores de estos clusters. Esto es lo que nos dio entonces. A mano izquierda está Concepción, a mano derecha está Santiago. Los colores de aquí les dicen lo que son los cinco clusters, ¿no es cierto? El naranja es el uno, el azul es el dos, etc. Les puedo explicar allá arriba la explicación de lo que son los clusters con las tres variables que dijimos. Por ejemplo, el cluster uno y el dos son lo que nosotros llamamos el cluster de riqueza en general. Perdonen que lo explique para Santiago, porque a mí es mucho más fácil. Concepción no lo conozco tan bien, así que lo explico en Santiago. Por ejemplo, ¿no es cierto? Ese mostaza y el celeste, ustedes lo ven que está casi totalmente ubicado en el cono de alta riqueza. ¿Por qué hay zona grise? Es porque estamos eligiendo solamente los clusters que coincidían con más del 50% con las variables que estábamos seleccionando. Entonces, se diría que está casi totalmente azul. La diferencia entre el celeste y el azul, y el mostaza, el azul es baja densidad, el mostaza es de alta densidad. Después, los otros, el 3 y el 5, son bastante similares también. Si los ven, son el verde y el como ese rosa fuerte. Son sectores pobres. La diferencia que tienen es que los rosas son un poco más nuevos y el verde es un poco más tradicional. Está más en el pericentro, el otro está un poco más afuera. Y por último, el Cácer 4, que es el rojo, es el que todos conocemos como los sectores más pobres, densos, de poblaciones de edificios que se hicieron en los últimos años. Eso se reproduce de alguna manera en Concepción, y nosotros creemos que lo podríamos reproducir también este mismo tipo de análisis en otras grandes ciudades. Bueno, ¿cómo hicimos ahora la encuesta? A esta altura hemos hecho dos. Hicimos una, que fue antes de la pandemia, justo antes, y después hicimos una segunda. ¿Qué tenían las preguntas, los cuestionarios? Se aplicó entre septiembre y octubre del 2019, tanto en Santiago como en Concepción. Eran 63 preguntas, la mayoría en la escala Ligberg. O sea, estoy de acuerdo, muy de acuerdo, de acuerdo. Tres tipos de preguntas. Algunas que las sacamos de la CASEN, otras que las creamos en estos módulos, en el de armonía, etcétera, que después las juntamos todas en una sola encuesta, y otras muchas con respecto a la satisfacción, con respecto a este aspecto, a la armonía, al entorno, a la comunidad. Y tuvimos 803 registros, 602 en Santiago, y no, 402 en Santiago, y 402 en Concepción. La segunda, no la vamos a trabajar hoy día, algún día se las presentaremos, es un poquito más chica, no quiero alargarme más, pero la gracia es que le agregamos preguntas con respecto a la pandemia, encontramos que era una oportunidad, si habían cambios de hábitos. Después de esto, entonces, y esto muy someramente para mostrarles lo que hasta el momento hemos publicado y hemos sacado con estos datos. Quizás lo más importante está acá abajo, que aquí tenemos un documento de política pública, por si nos interesa mirarlo, porque ahí se explica exactamente cómo se hizo la encuesta, y el otro que hay ahí al lado, también es importante, ese que muestra los primeros resultados, un análisis como de media, muy general. Y ahora, como ven, en el 2022 ya empiezan a aparecer los papers ya con peer review, etcétera, de los cuales les vamos a presentar hoy día, y Felipe entonces va a presentarle el tema de cohesión social barrial, que sería esto. Entonces voy a presentar primero a Felipe, antes de que parto. Felipe es profesor asociado del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Católica, sociólogo, magistra en investigación social y desarrollo de la Universidad de Concepción, director, doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha sido investigador responsable de diferentes proyectos fondos y sobre barrio y comunidades, actualmente es investigador asociado en el CDEUS, ah, perdón, en el Centro de Estudios Conflictos Cohesión Social, COES, también lo es en el CDEUS, como les había dicho, y además es editor desde 2013 de la revista latinoamericana de estudios urbanos regionales EURES. Dejo a Felipe para que nos muestre los resultados entonces de esta encuesta con respecto al tema cohesión social barrial. Gracias Margarita y buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias a nuestras invitadas también que aceptaron venir a comentar sobre estos temas. Este yo creo que se podría nombrar como el segundo coloquio o encuentro que hacemos de cohesión barrial. Hicimos uno en enero justamente en conjunto con el centro COES que se llamaba Cohesión Social Barrial ¿Qué es y cómo se mide? ¿Cierto? Y que fue también bastante exitoso, tuvo harto interés por parte de las personas de diferentes como procedencia porque es efectivamente un concepto confuso un concepto complejo que es difícil de aprender o de operacionalizar para poder observarlo empíricamente. Y eso fue un poco lo que tratamos de hacer en esta encuesta desde diferentes dimensiones que están un poco contenidas en la literatura y que nosotros quisimos testear de alguna forma a través de la encuesta en nuestras ciudades. Y específicamente en el caso de Santiago. Entonces lo que voy a presentar ahora más brevemente sin entrar en cada una de las frecuencias de las preguntas de la encuesta que eso se puede revisar en la web del CD o en los documentos que se han ido publicando queríamos mostrar de alguna forma una distinción dentro de la cohesión social barrial en diferentes dimensiones que nosotros hemos ido como procesando para entender mejor cómo se compone el concepto de cohesión social barrial o cohesión social a la escala de barrio y algunos resultados de cómo esto se distribuye diferenciadamente en los distintos clústeres que mostraba Margarita a propósito del análisis de la muestra en el Gran Santiago. Sí, eso. ¿Ahí sí? Sí. Entonces, bueno, esto está basado en algunos artículos yo voy a ser el vocero de un montón de gente que está ahí nombrada que participó en la redacción de esos trabajos con riesgo a equivocarme o a no ser tan preciso en algunos resultados pero en el fondo la discusión es la que interesa. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué se entiende por cohesión social barrial en esta diferenciación que estamos haciendo desde la teoría y desde la conceptualización de un concepto confuso, complejo, con varias dimensiones, cómo se presentan algunos resultados a partir de estos clústeres en el Gran Santiago y entregar algunos insumos como para conversar sobre los factores, ¿cierto? Cómo podemos trabajar la cohesión barrial desde las diferentes instancias o de los diferentes actores que están involucrados ya más en la práctica en estos temas. Entonces, la primera distinción que nosotros hacíamos como digo, desde la literatura y también desde nuestras propias discusiones es entre esta dimensión más efectiva de la cohesión, más relacional como lo llamaba ahí, más práctica y una dimensión más simbólica o más perceptual de la cohesión barrial. En ese sentido, la dimensión más efectiva tiene que ver con acciones, ¿cierto? con acciones de los habitantes, con interacciones, con prácticas en el territorio que entendemos llevan a cohesión social a esa escala. Ahí estamos hablando de vínculos vecinales, por ejemplo, tipos de redes de apoyo y de favores entre las personas que habitan en un mismo territorio, formas de organización social también en el territorio, uso del barrio, donde ahí las características del entorno construido son muy importantes para permitir o potenciar el uso de los espacios públicos, el uso de las áreas verdes, el uso de los espacios de encuentro, entre otras. Actividades cotidianas, reconocimiento en el barrio también es una dimensión importante para esta área como más práctica o más efectiva de la cohesión barrial. Entonces, estas dimensiones o esta dimensión relacional con estos componentes se traduce en preguntas como en los últimos 12 meses ha visitado a vecinos o han venido vecinos a visitarlo a su casa, se ha encontrado con gente conocida en el espacio público, preguntas de ese tipo. ¿Ha realizado favores o apoyos a alguna persona en el espacio de los barrios? Entonces, se refiere a cuestiones prácticas, a acciones, a interacciones, a usos y relaciones sociales en el barrio. Y por otro lado, en la literatura también está, y nosotros lo hemos ido implementando, la dimensión simbólica de la cohesión social, que esa se refiere a grados de satisfacción, de pertenencia, de arraigo, de identificación con los vecinos, pero no necesariamente de prácticas efectivas. entonces, ese tipo de primera distinción que nosotros establecemos es bien característica de los resultados que aparecen en las diferentes partes de la ciudad que mostrábamos a partir de los clústeres que analizábamos. Entonces, con ese punto de partida, la encuesta recoge, de alguna forma, estas dos dimensiones y muestra algunos resultados que son interesantes para la conversación y para el análisis de la cohesión barriera. De alguna forma, el tipo de cohesión está relacionado con el tipo de barrio en el que se habita, ¿cierto? Los clústeres que mostraba Margarita desde la metodología se traducen un poco en estas zonas para el caso del Gran Santiago. El clúster uno y el clúster dos son las zonas centrales desificadas de altos ingresos o el cono de alta renta y algunas zonas de expansión. El clúster tres es zonas más periféricas de ingreso medio y baja densidad. El clúster cuatro, como se puede ver ahí, ¿cierto? Son zonas periféricas de bajos ingresos y alta densidad. Y el clúster cinco es lo que a mí siempre me ha llamado la atención como la ciudad común y corriente, ¿cierto? Siempre aparece un clúster que es como la ciudad consolidada, la ciudad más antigua, las zonas pericentrales de ingresos y densidades medias, como que todos los valores son medios en estos lugares. Y eso es interesante porque es una ciudad que a lo mejor hay que mirar un poco más. Siempre estamos pensando en la ciudad que estamos construyendo, en los nuevos desarrollos, en la densificación, en la expansión, en las diferentes densidades, pero miramos poco quizá la ciudad que se ha ido consolidando en el tiempo y que muestra en diferentes resultados valores más medios, ¿no? a lo mejor a los que podríamos aspirar. Entonces, en estos cinco tipos de ciudad o tipologías de sectores del Gran Santiago y de barrio, es que nosotros pudimos obtener algunos resultados respecto de estas dos dimensiones relacional y simbólica de la cohesión social. Y los resultados son sugerentes. Por ejemplo, que tampoco es que sean tremendamente inéditos o novedosos, sino que esto está también en la literatura en el sentido de que grupos de altos ingresos tienden a una cohesión social más simbólica o a unas cuestiones más perceptuales de arraigo y de pertenencia y menos efectivas o menos prácticas de interacciones y sectores de ingresos socioeconómicos más bajos tienden a acciones o interacciones sociales con los vecinos y a tener una percepción un poco más baja. Pero esto se corrobora acá con algunos datos que son interesantes. Por ejemplo, si es que hacemos la distinción entre estas dos dimensiones que yo mencionaba, la relacional y la simbólica, con respecto a las tipologías, vemos que los que declaran sociabilidad barrial alta o alto uso del barrio y vínculos de interacción en el territorio son bajos porcentajes en las tipologías uno y dos que eran las de densificación en el centro y el conal terrente y algunas zonas de expansión y por otro lado la dimensión simbólica aparece significativamente más alta que el resto de la ciudad. Por otro lado, en las tipologías tres y cuatro que eran estas zonas más periféricas con diferentes grados de densidad y de ingreso es justo el patrón al revés, el porcentaje más alto de las sociabilidades efectivas están en estas dos tipologías de socialidad barrial y de alto uso del barrio pero la dimensión simbólica tiende a caer bastante a porcentajes mucho menores respecto del total de la ciudad y comparado con los grupos de las tipologías uno y dos. Y por otro lado las que yo mencionaba como la tipología neutra las zonas de clase media baja tradicionales del pericentro del área metropolitana de Santiago muestra porcentajes que no son necesariamente demasiado distantes del promedio o muy significativos en una u otra dimensión. Entonces esta caracterización que aquí está sintetizada en estas cinco tipologías y en estos indicadores que tienen una serie de variables que no vamos a entrar en el detalle en este momento pero sí como concepto de sociabilidad como interacción social con los vecinos apoyo vecinal y red vecinal de la sociabilidad de los habitantes y el uso del barrio como uso funcional uso recreativo y encuentro con conocidos en el espacio público dan resultados como los que aparecen ahí un poco al revés entre las tipologías de ingresos altos y del centro con alta renta con las tipologías de la periferia y los ingresos más bajos. Entonces por un lado hay prácticas en el espacio en ciertos territorios que tenderían a una cierta cohesión pero que se traducen en una dimensión simbólica asociada a la seguridad asociada a la desconfianza asociada a una serie de características atribuidas a los otros que hacen que caiga esa sensación de cohesión social. Si bien hay prácticas efectivas y un potencial para la cohesión barrial la sensación la percepción la seguridad y la confianza empiezan a caer en esos territorios. Y por otro lado si analizamos las tipologías uno y dos uno podría preguntarse bueno ¿qué sacamos con buenas percepciones con buena satisfacción con buen reconocimiento del otro si es que no se traduce eso en prácticas efectivas? En algún trabajo por ahí esto se llamó la cohesión barrial como una forma de privilegio ¿cierto? Entonces estoy en posición de poder aceptar al otro pero no me interesa mucho relacionarme con él en la práctica más efectiva o en el espacio público. Entonces en ese sentido esas diferencias son interesantes de seguir profundizando y analizar con otras variables. Y por otro lado lo que nos interesa también en el CDEU ¿cierto? como centro de desarrollo urbano sustentable hay algunos resultados respecto de el entorno construido y del uso del barrio en función de las diferentes formas de cohesión si es que es más simbólica o más relacional. Y ahí es interesante como algunas formas ¿cierto? como de el uso recreacional funcional del barrio o de los espacios públicos y el encuentro con vecinos tienden a influir positivamente en la cohesión relacional mientras que otras cuestiones como características del entorno tienden a influir en la cohesión simbólica. Sin entrar en los detalles de esa tabla que se ve bien terrorífica ¿cierto? pero en el fondo es la idea de que las características del entorno construido asociadas también a las tipologías que nosotros encontramos en los clústeres de alguna forma van retroalimentando la cohesión simbólica. pero si nos quedamos en ese aspecto de la cohesión barrial finalmente no llegamos a bajar a las prácticas cotidianas y por otro lado también podría ser que mejorando los entornos construidos de los barrios de las tipologías 3 y 4 o de los barrios que son más degradados de alguna forma podríamos motivar o revertir estos bajos porcentajes de la cohesión simbólica potenciando la cohesión social a nivel más efectivo o práctico o relacional que sí muestra como buenos números entonces hacia la discusión para no alargarse en una presentación demasiado larga de los resultados que como digo se pueden consultar en otros espacios la discusión hacia esta idea de cohesión barrial sustentable sustentable un poco con la definición que ponía Margarita al principio en el sentido de entregar estas herramientas o este potencial a las comunidades de poder desenvolverse de buena manera en el territorio cuál es más importante la cohesión simbólica la cohesión efectiva cómo hacemos el encuentro entre ambas formas de cohesión a escala barrial y qué rol tiene el entorno construido o el barrio propiamente tal en potenciar o inhibir una de las dos formas o su conjunto nosotros nosotros pensamos la cohesión barrial sustentable combina de alguna forma el apego al barrio el sentido de pertenencia pero también algún tipo de interdependencia social de solidaridad de intercambio y de contacto efectivo con los vecinos estaríamos hablando de un individualismo más situado que no tiene mucha relación con la cohesión como la queremos entender entonces un poco para la discusión o para los comentarios de nuestras panelistas qué factores explicarían la predominancia de una u otra forma de cohesión algo se está adelantando en los resultados que nosotros tenemos en términos de clase de posición de las formas de habitar el territorio de qué manera el concepto de cohesión barrial sustentable podría ser abordado por la política pública porque una cosa es pensar esto desglosarlo desde los conceptos medirlo con una encuesta pero otro es en la práctica ¿cierto? qué medidas implementamos en el territorio para que esto pudiera desarrollarse de alguna manera y que tenga alguna consecuencia tampoco es un espíritu normativo per se de la cohesión barrial porque sí sino que apuntando una mejor convivencia una mejor ciudad a una ciudad más habitable entonces qué acciones concretas se pueden tomar desde el Estado desde la sociedad civil desde las organizaciones para avanzar en barrios que puedan combinar de alguna forma estas dos dimensiones de la sustentabilidad entonces en eso estamos esos son algunos resultados y ahora la idea sería conversar un poco al respecto muchas gracias muchas gracias Felipe entonces vamos a dar ahora inicio a nuestra comentarista vamos a partir con Yael Zenerman quien presento Yael es economista de la Universidad de Chile ha trabajado durante 20 años en el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y el sector público en los ámbitos de alianza estrategia diseño e implementación de proyectos actualmente es directora ejecutiva de Olivo y forma parte del directorio de Fundación Altiplano en el pasado trabajó el Ministerio Interior en el vínculo de las políticas públicas con el territorio fue directora ejecutiva de Fundación Trabajo en la Calle y socia y gerente de la consultora CIMET realizando asesorías a organizaciones públicas y privadas tanto en Chile como en el extranjero ha dictado clases en el Magistro de Políticas Públicas y MBA de la Universidad Adolfo Ibañe y Universidad de Chile dejo a Yael con ustedes Hola a todas y todos la idea acá era aportar un poco a esta conversación que es súper interesante explica lo que va mostrando también las preguntas que uno se va haciendo de cómo incorporar estas distintas dimensiones de la cohesión barrial en lo que uno está haciendo entonces lo que queríamos contarles un poco hoy día es qué estamos haciendo desde la sociedad civil siempre nos preguntamos yo formo parte de Olivo también es aquí Kurt Stefan es parte del equipo de Olivo siempre nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer desde la sociedad civil para complementar lo que hace la academia lo que hace el Estado lo que hace el sector privado con fines de lucro en Chile aunque no lo creamos hay 230.000 organizaciones activas en la sociedad civil y el 80% de ellas son organizaciones de base siempre pensamos en las fundaciones y en las corporaciones pero el 80% son comités deportivos juntas de vecinos entonces lo que nos preguntamos es qué podemos hacer con ellos y en este caso para aportar a la cohesión barrial les queríamos comentar de un programa que se llama Territorio Común que estamos haciendo en conjunto con otras organizaciones como Olivo Colunga Musaqui Fundación Fibra y Abina y contarles un poco desde dónde partimos tenemos un consejo asesor en este programa el cual se llama parte Margarita y en este consejo hay un filósofo colombiano muy sabio de nuestra forma de mirar que dice que el mayor indicador de pobreza es no estar organizado y el mayor paso para salir de pobreza es organizar y podría parecer autológico poner ambas cosas pero en realidad hay que mirar ambas es decir dónde vemos que hay que fortalecer eso y después cómo vamos midiendo esa organización y sin embargo el consejo asesor para la cohesión barrial muy en vínculo con lo que mencionaba Felipa recién nos señala que la mitad de los chilenos y chilenas nunca se junta especialmente con sus hijos entonces claro por un lado tenemos relaciones muy debilitadas y el otro lado de la moneda es saber que hay un potencial transformador en las comunidades súper súper potente si trabajamos el tema de la integración y de las redes o sea qué importa la calidad de esas relaciones entonces partiendo desde ahí nos planteamos un propósito grande amplio ¿no? que es mejorar el bienestar la calidad de vida de esas comunidades a través del fortalecimiento del capital social incluso si no lo quisiera ver más amplio no solo el capital sino la cohesión social ahí sí ahí sí entonces la premisa es si nosotros trabajamos el fortalecimiento de las comunidades podemos aportar a esta cohesión social el objetivo es mejorar las oportunidades de las personas que habitan en esas comunidades vulneradas para así mejorar la calidad de vida nosotros partimos de una premisa que es escuchar porque calidad de vida que mejora mi calidad de vida es distinto entre los distintos géneros edades territorios entonces es un programa que parte mucho de ir a levantar ir a escuchar es un programa que ahí les comento un poco más que estamos haciendo pero busca articular más que llegar con una solución y si hay un espíritu o hay un como que para nosotros es muy central más que lo que hacemos es cómo lo hacemos y quizás ahí detenerme en dos cosas nosotros estamos trabajando con una red de personas y organizaciones articulando personas y organizaciones pero hay una cosa muy muy central que es primero trabajar desde la construcción de lo que hay nosotros estamos yendo ahí les comento en qué barrio estamos trabajando hoy día en cuatro barrios pero lo que nos preguntamos es qué trabajo comunitario existe qué historia traen las personas que habitan esos territorios y desde ahí construir esa propuesta de futuro porque nos parece que siempre nos paramos desde la problemática pero no desde el imaginario como de la tierra prometida qué es lo que queremos construir desde ahí y sobre todo cómo las personas son parte protagonista de ese imaginario más que que alguien traiga una solución incluso qué es lo que hay que resolver y algo muy complejo y ahora Felipe lo complejiza aún más es Felipe y equipo el embajador de un equipo grande que está ahí detrás de la encuesta es el tema de la particularidad de cada barrio y entonces la pertinencia de lo que hay que hacer en el trabajo de cada barrio incluso formando parte de tratar de identificar los barrios en que nosotros estamos trabajando con los clúster incluso perteneciendo a los mismos clúster hay historias distintas hay edades distintas más comprometidas hay identificaciones de género más distintas entonces cómo hacemos algo que sea pertinente para cada uno de esos territorios y algo muy interesante nosotros para construir territorio común el programa nos juntamos con las personas de Quiero Mirar en este momento hablando de construir sobre lo que hay y nos decían que era muy clave que las personas se sintieran parte y mejoraran su territorio pero también otros o sea si hacemos programas que mejoran un territorio y avanzan en detrimento de otros tampoco estamos aportando mucho a la equidad entonces lo que nos preguntamos todo el tiempo es cómo soy parte de un territorio que mejora y a la vez soy parte del aporte a otro territorio que lo mejora no solo aportar donde está el programa ¿no? Nuestro modelo tiene ahí cuatro componentes que se los digo pero tiene una cosa muy muy central que es un trabajo como les decía al comienzo que facilita habilita a las personas que están trabajando en los territorios y de un componente que es central y lo decimos con toda la humildad del mundo y que es un piloto y decimos que es un piloto en el sentido de que es algo que va aprendiendo que es recursivo que es cíclico entonces cuando nosotros vamos a preguntarle a las personas qué queremos mejorar cómo lo queremos mejorar esas respuestas tienen que ser recogidas por el programa entonces no hay no hay un decálogo escrito el cual vamos a implementar sino que se tiene que ir alimentando constantemente y ahí hay una cosa súper compleja porque eh dada la pertinencia y las particularidades de cada territorio lo que nos preguntamos es cómo hacemos algo que sea replicable pero que vaya considerando esas particularidades ahí hay una clave de repente que vamos mirando que tiene que ver con los determinantes si uno pudiera por ejemplo decir cuán presente está el municipio qué nivel de organización comunitaria existe algunos indicadores que ponía Margarita como la distancia como la profesionalización entonces decir no hay un modelo único pero bajo ciertos determinantes hay algo que se puede replicar bajo parámetros similares el territorio común es un programa que como busca fortalecer busca articular tiene cuatro componentes centrales uno que que es como mandatorios del directorio local el directorio local está presente en cada uno de los territorios y está compuesto por las propias está compuesto por las propias organizaciones de los territorios de los barrios y ese directorio local hace una priorización de lo que busca cada barrio reconociendo sus necesidades sus anhelos sus historias y si hay recursos comprometidos para trabajar fondos que buscan atender esas necesidades priorizadas por el directorio local entonces el directorio local no es solo consultivo sino que es resolutivo tomando algo que pedían las propias comunidades siempre nos vienen a preguntar pero nunca nos involucran en la solución ha pasado algo muy bonito ahí porque hay una cosa resolutiva en el directorio local pero el 60% de los fondos concursables que hemos apoyado no son para organizaciones que pertenecen al directorio local no podría decir ah bueno que ellos adjudican todo va a quedar en esas organizaciones y sin embargo hay ciertos niveles de confianza ahí en los que uno puede construir bueno hay un componente esencial que es el tema de la formación de líderes de esas dirigentes sociales que son los hombres y mujeres que están movilizando esto y de nuevo hay una pregunta muy central que tiene que ver con cómo renovamos esos liderazgos cómo incorporamos también etariamente a nuevos liderazgos y hay una comunidad de aprendizaje que busca en esto del piloto ir identificando cómo podemos tomar esos determinantes cómo podemos transferirlos nosotros decimos claro es maravilloso aportar trabajar con cuatro territorios mejor todavía es trabajar con diez o con cien entonces cómo hacemos un aprendizaje que sea ahí iterativo y que permita replicar a otros y una cosa muy central para nosotros es el rol conversamos con Paulina antes de entrar de la sociedad civil nosotros siempre decimos que venimos a complementar desde la sociedad civil lo que hace el estado lo que hace la academia cómo incorporamos lo que hace el sector cuidado con la fila de lucro y ahí creemos que hay tres cosas que no se nos pueden olvidar todo el tiempo una que nos la han dicho a varios urbanistas sobre todo es el aporte en diseño creemos que hay un aporte en tiempo en recursos al diseño y no solo a la implementación otro que para nosotros es clave es el riesgo que podemos correr nosotros tenemos que el laboratorio o sea la sociedad civil si no actúa como laboratorio se está dejando una responsabilidad fuera y el riesgo se junta con el tercer componente que es el de los tiempos nosotros tenemos bueno ciclos de cuatro años en el estado y la sociedad civil debería mirar más allá lo cual también lo ponemos en los desafíos es complejo porque nosotros queremos trabajar con el estado con los gobiernos locales con el municipio con los ministerios con el gobierno central y entonces ahí hay que coordinar los tiempos pero también hay que reconocer que hay que hacer una mirada de mucho más largo plazo Alejandro Gutiérrez en algún momento nos dijo para trabajar con un territorio y reconocer toda la comunidad que hay no trabajamos mínimo siete años no hay nada que transformar uno busca la transformación entonces son ciclos largos hoy día la experiencia que tenemos hasta el momento la que estamos trabajando hoy en este en este primer primer ciclo que dura casi tres años estamos trabajando en la región de Valparaíso en la Lígua Urbana y Vallehermoso y en la región metropolitana en Franklin Franklin, Huemul y Sierra Bella para ser más específicos en el barrio de San Francisco en San Bernardo y en Bajos de Mena en Puente Alto entonces es muy interesante pensar los distintos ámbitos porque nosotros estamos trabajando yo hacía el cruce con la presentación de Felipe en un ámbito más de la cohesión social relacional son barrios que si uno los pudiera caracterizar rápidamente en estos clases son más desde la dimensión relacional y en ese sentido pensando en la cohesión barrial sustentable que mencionaba al tiro se me cruza la pregunta de cómo trabajamos más lo simbólico son barrios que tienen esa dimensión más debilitada tal vez hay algo que agregarle a este componente y ahí nuevamente el cruce de la cadena de la investigación con la acción de la sociedad civil de cómo pensamos en algo más sustentable incorporándolo la dimensión simbólica solo para no alargarme y volver a la a la presentación de de la encuesta si queríamos compartirles algunos desafíos estamos en en un piloto llevamos algo así como dos años trabajando en un año y medio trabajando en el territorio común ahí hay algunas de las organizaciones que trabajamos el modelo es que hay fundaciones de segundo piso hay fundaciones territoriales como Trombosco Urbanismo Social la FUSUPO la Fundación para la Progresión de la Pobreza y están todas las organizaciones basales de las juntas de vecinos y y algunos desafíos para esta cohesión social más sustentable que nos que nos siguen siendo muy presentes ¿no? en la implementación tiene que ver con lo que mencionaba recién del vínculo con los gobiernos locales y el gobierno central lo conversamos de nuevo con Paulina es tan tan importante estas políticas centrales cuando toman forma en sus ámbitos territoriales y sus diferencias por otro lado todo el tiempo nos preguntamos ¿cómo dejamos capacidades y sobre todo redes instaladas? uno siempre está diciendo bueno venimos a articular a recoger a intentar transformar qué es lo que queda y hay algo y ahí creo que hay un cruce muy interesante con el tema de investigación y la academia que veo que tampoco está totalmente resuelto que tiene que ver con algunos resultados que buscamos en materia de cohesión social bajo indicadores que todavía no tenemos o sea no es que no hayamos alcanzado las metas es que creemos que todavía nos faltan ciertos parámetros en esto de la complejidad de qué es la cohesión social y por último bueno mirando hacia adelante y lo decía antes ¿cómo replicamos considerando estas particularidades? y ahí probablemente hay particularidades que son específicas en estos nosotros vemos el territorio en cuanto a las personas que lo habitan ¿sí? no estamos viendo que son lugares más urbanos o semi urbanos pero sí nos preguntamos si este piloto funcionara si encontráramos estos hallazgos si encontramos indicadores y vamos cumpliendo ciertas metas después ¿cómo replicamos y escalamos? y ahí volvemos a lo que mencionaba al comienzo de los determinantes ¿qué rol de los municipios necesitamos para llevar un programa como este a distintos barrios? ¿qué organización comunitaria mínima? ¿qué niveles de la seguridad? también lo conversábamos antes porque nosotros estamos trabajando una parte de todo eso que hace la condición social ¿cierto? entonces probablemente también ahí hay un vínculo con las políticas públicas que es muy interesante de incorporar eso para aportar también de lo que se está haciendo a lo que se está enseñando gracias muchas gracias Yael presentamos entonces ahora a Fernanda Alvear Fernanda es la secretaria ejecutiva del programa Quiero Mi Barrio un programa que tiene mucho que decir con respecto al tema que estamos trabajando del MIMBU ella es economista de la Universidad de Chile y se desempeña como funcionaria pública hace más de seis años cuenta con experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del MIMBU Fernanda dejo la palabra muchas gracias Margarita se escucha bien si ya bueno primero buenos días a todas y a todos agradezco la invitación un saludo aquí a las panelistas me permito comentar que desde el MIMBU este mes estamos impulsando el mes del urbanismo con enfoque de género así que realmente valoro esta instancia en la cual y que por lo tanto se nos da espacio y voz a las mujeres para hablar de planificación y de gestión urbana finalmente bueno a lo que nos convoca respecto a a la sustentabilidad cierto que hacía referencia Margarita y Felipe en un comienzo creo que es súper importante primero antes de entrar en estas distinciones de cohesión simbólica o cohesión concreta entender la cohesión finalmente como un proceso constante y eso es lo que da respuesta a esta sustentabilidad que estamos buscando entender que la cohesión finalmente nace de procesos históricos de procesos sociales cierto en respuesta de una comunidad que requiere sortear cierta problemática cierto conflicto donde se percibe entonces finalmente el conflicto como una oportunidad y eso es súper importante no no finalmente temerle al conflicto desde las políticas públicas sino que darse el tiempo como bien decía ya él para para escuchar el conflicto para no imponer un orden social cierto de cómo deben ser las cosas dentro de un territorio o dentro de de una de una comunidad sino que más bien diagnosticarlo escucharlo y acompañarlo finalmente eso intentamos hacer por lo menos desde las desde las políticas públicas en concreto entonces desde el desde el 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 y el programa quiero mi barrio estamos abocadas cierto a lo que es la equidad territorial y por lo tanto trabajamos con barrios o territorios que han sido vulnerados y que son pobres finalmente y que estos conflictos no son uno ni dos sino que son conflictos que van variando y se van sumando dentro de una cotidianeidad lo importante aquí entonces volver a a esta idea cierto de la importancia de los procesos sociales de cada una de esas comunidades cierto de esta particularidad que reside en cada uno de estos barrios cada uno de estos territorios y que es lo que finalmente nos va a dar respuesta de cómo se va entramando este tejido social que estamos un poco llamadas a atender y en la práctica no es tan simple el programa quiero mi barrio bueno lleva más de 15 años de historia en la experiencia que yo llevo por lo menos dentro de esta administración y lo que he logrado recoger desde los equipos regionales desde los equipos territoriales es que efectivamente no hay una sola receta por mucho que queramos hacer lineamiento cierto tiene que haber mucho espacio para la flexibilidad para poder recoger esas particularidades para poder finalmente investir las políticas públicas cierto de la pertinencia que se requiere de la responsabilidad en esa en esa pertinencia finalmente y nos encontramos muchas veces entonces con con barrios que se auto perciben super cohesionados que vienen por ejemplo de procesos sociales muy potentes de toma de condominio que conllevan en sí una una autodeterminación aprendida finalmente porque han tenido que salir adelante en el en el día a día de de estos conflictos pero por otro lado no no nos encontramos con barrios super fragmentados en los cuales precisamente existen más bien subgrupos y aquí el tema de las escalas cuando uno analiza la cohesión social es super relevante porque nos encontramos con subgrupos u organizaciones que como decía ya él finalmente entran a competir por los recursos cierto por estos recursos focalizados que ponemos como estado dentro de un territorio entonces no es fácil a veces tenemos juntas de vecinos que no conversan que están peleadas que dentro de la misma metodología del quiero mi barrio cierto donde hay que priorizar ciertas iniciativas que se levantaron con un diagnóstico super complejo tenemos un plan maestro hay un montón de iniciativas para recuperar un espacio público pero finalmente los recursos son acotados entonces muchas veces las problemáticas se perciben de manera muy atomizada y cuesta hacer entramado cierto o generar esta empatía o esta reflexión en torno a las problemáticas comunes que aquejan a esas distintas agrupaciones y el trabajo aquí entonces parte desde la generación de encuentros de finales de la generación de confianza de la sensibilización de las problemáticas yo creo que eso es un tema que hemos tenido que retomar a la luz de los últimos procesos detonantes como la pandemia o el estallido social y recién a partir de esa sensibilización potenciar la activación comunitaria potenciar una activación comunitaria sin contenido social creo yo que no apunta a la sustentabilidad que estamos buscando es una cohesión social más bien superficial o o o muy temporal así como una foto algo que se utiliza y que se instrumentaliza para resolver algo cuando cuando dotamos de contenido esta esta intervención entonces estamos finalmente apuntando a la a la sustentabilidad pero también nos hemos encontrado con ejemplos super alentadores de lo que son las escalas en el sentido inverso que también lo mencionó ya él agradezco que hayan tantos puntos en común que tiene que ver con por ejemplo como finalmente un barrio percibe que tiene problemáticas más allá de cierta delimitación geográfica hace un par de semanas estuvimos en una visita regional en Atacama y esperanzadoramente se acercaron unas dirigentes porque en su mayoría son mujeres y eso hay que valorarlo también a conversar con otros barrios que estaban ingresando al programa y hicieron una pasantía barrial donde las dirigentes les daban tips a las nuevas dirigentes sobre cómo abordar el programa y no solo el programa porque claro el programa llega en el caso de Quiero Mi Barrio está cinco años y después se va entonces lo que estamos buscando hoy en día como objetivo es precisamente cómo impulsar la gestión territorial sostenible más allá de este objetivo más ambicioso que es la recuperación de los espacios públicos entonces estas dirigentes daban estos tips acerca del programa pero finalmente también daban consejos respecto a cómo abordar la gobernanza local y no solo desde la empatía sino que entendiendo que esta agrupación de distintas dirigentes de distintos barrios dentro de una comuna les da también un mayor poder en la toma de decisiones respecto a su propio territorio y si escalamos aún más estas mismas dirigentes tenían ganas de recorrer todo Chile básicamente juntando a los consejos vecinales de desarrollo de todo el país entendiendo y aquí creo que se materializa súper bien la parte simbólica de la cohesión cuando ya el límite geográfico desaparece un poco entre comillas porque estamos igual dentro de un mismo país y lo relacional claro queda supeditado a un entendimiento de que existe un conflicto estructural mucho más amplio proveniente de un sistema neoliberal y que por lo tanto hay un llamado a reunirse y a empatizar dentro de ese conflicto y a generar esta cohesión social simbólica a esta escala mucho más grande para no alargarme porque no tengo el tiempo bueno como les mencionaba entonces hasta la fecha el quiero mi barrio tiene una metodología bien robusta voy a suponer muy soberbiamente que es bastante conocida en términos concretos la cohesión concreta valga la redundancia la trabajamos de manera súper aterrizada hay categorizaciones de los proyectos sociales cierto el pilar social del programa es fundamental es decir desde sus inicios la participación vinculante los diagnósticos los diseños participativos han sido cierto la estructura el núcleo de la intervención entonces todo lo que tiene que ver con el plan de gestión social o los proyectos sociales son súper relevantes y ahí se trabajan aspectos como la asociatividad la convivencia vecinal el uso y apropiación del espacio público como también se refería aquí feliz y desde la cohesión simbólica también hay otro trabajo en términos de producto tenemos los talleres de autodiagnóstico donde se reúnen vecinos y vecinas a sensibilizar y a conversar sobre temáticas como seguridad medio ambiente identidad y patrimonio hoy en día también género e inclusión y se hace un proceso súper lindo que muchas veces también queda como simplificado en este producto quizás bien conocido que son las historias de barrio quizás más de alguno o alguna ha visto estos libros o estos videos pero que finalmente responde a un proceso de recolección y recuperación de memoria histórica y realmente es súper emocionante ver cómo se junta a distintas dirigencias a hablar sobre los procesos que ha vivido el propio barrio sobre recordar hacer memoria y creo yo que ese es el lado más potente que da mayor pie a esa sustentabilidad y bueno finalmente también de un tiempo a esta parte como les decía en los últimos años hemos sobrellevado una pandemia vivimos un estallido social por lo tanto estos conflictos han ido tomando otras dimensiones requieren respuestas distintas las políticas públicas tienen que acercarse a los territorios de manera ya no asistencialista ni paternalista sino que más bien del rol de la de la facilitación de esta escucha estamos llamadas más bien a recoger más que a instalar cierto que eso es súper importante a facilitar más que a invertir físicamente y en concreto bueno dentro del ministerio cierto el programa que era mi barrio se aloja en el departamento de gestión urbana la gestión urbana la gestión urbana es fundamental creemos que la inversión física no puede no estar acompañada de gestión toda la inyección de recursos cuando hablamos de reactivación económica del sector de la construcción finalmente la planificación no puede ser solo una disposición de inversión física sino que tiene que haber funcionarios y funcionarias dispuestas a acompañar a cogestionar con las comunidades finalmente esta inversión focalizada y desde el ministerio hoy en día estamos promoviendo fuertemente lo que tiene que ver con el enfoque de la autogestión y el enfoque de cuidados el enfoque de la autogestión precisamente a raíz de la necesidad de escucha de acompañamiento de los procesos que se están valga la redundancia gestionando en los mismos territorios pero de nuevo hay que tener mucho ojo primero que todo la autogestión a priori se ve como contradictoria con la institucionalidad así nos lo han hecho saber bastantes dirigentes o organizaciones o sea es un cambio de paradigma súper importante y que por lo tanto va a ser también bastante gradual y lento no podemos llegar y decir vamos a detonar procesos autogestionarios porque precisamente no somos nosotras los que tienen que detonarlos sino que tenemos que acompañar para eso estamos invirtiendo recursos físicos y sociales en el caso mismo del programa estamos abordando un plan de confianza social donde se está capacitando en autogestión a los equipos territoriales para que puedan identificar finalmente a través de prácticas que se hicieron súper comunes en la pandemia por ejemplo ollas comunes redes de apoyo de cuidados como eso lo vamos enraizando en el quehacer de las comunidades y desde el punto de vista del enfoque de cuidados finalmente la pregunta es también mucho de lo que decía Yael como escuchamos y recogemos los modos de habitar de las distintas personas de las distintas visiones que se encuentran dentro de un barrio y por lo tanto identificar problemáticas comunes de distintos grupos las problemáticas comunes de las mujeres de los niños y de las niñas de las disidencias sexuales de los adultos y las adultas mayores son problemáticas que no debiesen segredar pero que sí requieren espacios públicos para que entren a conversar entonces ahí ahora sí para ir cerrando creo que aquí el desafío es seguir brindando una plataforma a través de estas políticas públicas donde se invierta sí en equipamiento pero nuevamente no desde la base de generar espacios públicos o áreas verdes porque sí sino que finalmente poder reunir espacios donde se compartan estas experiencias donde se fortalezca la conciencia social colectiva y bueno creo que es un desafío como les decía súper relevante ya en términos concretos volviendo también a la encuesta hoy en día claro tenemos estas metodologías pero en el caso del programa adolecemos mucho de análisis así que todas estas instancias son súper bienvenidas hago al tiro la invitación quien quiera apoyarnos y colaborar como Quiero Mi Barrio tenemos una encuesta de percepción lo comentaba ahí a Felipe yo ayer le eché una revisada cruzando un poco en las variables que habían utilizado en el estudio y pude identificar a lo menos a lo menos seis preguntas que van en la línea de esta cohesión simbólica y concreta hay mucho hay mucho material mucha información hoy en día estamos en un desafío también como metodológico súper complejo desde el área social precisamente en la construcción de indicadores sociales no es fácil no es fácil llevar lo cual y hacia lo cuanti pero es súper necesario y sobre todo es súper necesario también impregnar todos estos análisis desde la espacialidad no se puede es cierto concebir lo social sino es desde el espacio así que dejo disponible también esta esta plataforma y esta invitación a que nos puedan colaborar y agradezco finalmente como les decía esta instancia poder escuchar también lo que está haciendo la sociedad civil creo que es súper relevante aquí las políticas públicas claro hacen finalmente un nexo entre la comunidad y muchas veces la gobernanza local porque como nivel central también nos percibimos un poco distante pero este componente de la sociedad civil también creemos que es fundamental para poder dar esta respuesta de cómo seguimos cómo cómo dejamos un territorio cuando finalmente una intervención dura cinco o seis años y tenemos que retirar eso muchas gracias muchísimas gracias antes de darle la palabra a paulina quería decirles que manuel les va a pasar unos papelitos para los que quieran para que hagamos preguntas no vamos a tener mucho tiempo así que voy a seleccionar un par espero unas tres pero dejo por ahora a paulina la presento paulina es asentro social de esta universidad desarrollado una brillante carrera de servicio público que incluye ser subsecretaria de bienes nacionales secretaria ejecutiva de la conama subsecretaria y luego ministra de vivienda y urbanismo hoy es coordinadora regional de la fundación horizonte ciudadano y además por supuesto es experta nacional e internacional en temas de hábitat te dejo paulina gracias margarita saludar a todos y a todas agradecer profundamente la invitación y felicitar a margarita a felipe y al equipo que estuvo detrás de este trabajo que hoy día nos han compartido y que nos han permitido comentar yo lo primero que quiero decir es que yo creo que es importante es emocionante y es relevante que hoy día la academia en este caso desde el cedeus trabaje los conceptos de cohesión social una mirada sobre los territorios sobre el barrio con esta mirada multidimensional y yo creo que tanto el comentario de ya él como de fernanda demuestran que hoy día no sólo hay un esfuerzo de la academia sino que también hay un esfuerzo importante de la sociedad civil y de parte de las políticas públicas por intervenir en este nivel y por relevar al barrio y al territorio como un espacio de convivencia como un espacio de humanidad como un espacio en definitiva donde se ejercen o no se ejercen los derechos que todos creemos que hacen que las personas que las comunidades que los países puedan vivir en prosperidad y en plenitud esa es la parte buena pero que no es menor de verdad creo que es muy relevante sin embargo creo que la el trabajo que nos han presentado Margarita y Felipe y los esfuerzos que han mostrado tanto ya él como fernanda nos llevan nuevamente a estrellarnos con temas que hemos venido conversando hace mucho tiempo y que no logramos vencer cuando Felipe señala que hay una relación inversa en relación al tipo de cohesión o de relación en los barrios entre el nivel socioeconómico y el tema del equipamiento y una relación más un componente más relacional en los barrios más deteriorados más empobrecidos y más simbólica en los barrios más acomodados creo que llegamos al punto que nos hemos venido planteando hace mucho tiempo tiene un tema una palabra que mencionó fernanda fernanda y que yo creo que es el nudo gordiano de nuestro tema que es la inequidad territorial nuestro país está de verdad y esto a mí me me afecta me avergüenza y no sé cómo decirlo de que sigamos comentando un tema que lo venimos comentando hace mucho tiempo y no lo logramos superar no lo logramos superar entonces la pregunta que tenemos que hacer es si los esfuerzos que estamos haciendo o la forma en que estamos comprendiendo el problema o la forma en que estamos actuando frente a él es suficiente o no o si efectivamente como dice fernanda este es un tema que es evidente al modelo que hoy día tenemos y que no queremos cambiar porque creo que tenemos que enfrentar el tema y digo esto porque en esta misma universidad hemos conversado muchas veces de esta superposición sobre determinadas comunidades y determinados territorios sobre los tres factores y está Luis acá que lo hemos comentado otras veces que es el tema de la precarización desde el punto de vista de la disponibilidad de servicios de la calidad de las viviendas en barrios la homogeneidad social de las personas que allí habitan y la estigmatización esos tres factores hacen inviable imposible Felipe que haya una cohesión de carácter simbólico porque no es posible que las personas aprecien o valoren su barrio pueden valorar como bien dice Fernanda su historia la trayectoria que los llevó a estar allí pero la verdad es que viven cotidianamente el estigma de ser determinado barrio determinado lugar y no vamos a mencionar acá los barrios pero todos sabemos lo que significa habitar en determinadas comunas y eso entonces nos golpea con el tema más fuerte y es que a pesar de todo la conciencia que tenemos sobre este tema la segregación socioespacial la inequidad territorial sigue siendo el tema central o yo diría el componente más atentatorio contra la cohesión social y eso es complejo porque al final del día la ciudad que debiese ser el espacio de convergencia el espacio de prosperidad el espacio de interacción se convierte precisamente en lo contrario es la ciudad y las propias políticas públicas hemos construido ciudades segregadas que llevan a que este tema de la cohesión social sea un tema tan complejo Fernanda mencionó el estallido social preguntémonos cómo la relación que hay entre el estallido social y la acumulación de bronca en relación a estas inequidades territoriales y la afectación al revés de un movimiento que también termina destruyendo y afectando los bienes públicos porque los bienes públicos no se distribuyen equitativamente ese era un círculo ese es mi primer tema y es que es muy doloroso lo segundo mi segundo comentario es que ojalá un estudio como este tenga una secuencia en el tiempo y lo digo por lo siguiente creo que estamos en un momento crítico respecto al tema de la cohesión social en el tiempo venimos viviendo el estallido social el aumento significativo de la violencia urbana acentuado con el tema de la pandemia acentuado con el tema de la crisis económica que hace que también eso sea una afectación sobre los barrios no podemos pensar que el barrio es una isla respecto al clima que vive el país de descrédito de tensión etcétera evidentemente los temas de cohesión social hoy día deben tener un nivel mayor de estrés que lo que tenían hace 10 años atrás entonces hay un tema de factor coyuntural y social y político que tiene que ver con cada día el mayor descrédito de las instituciones de todas las instituciones unas van otras van y por supuesto de la atención en la relación con las personas y finalmente entonces la pregunto pues yo me hablo y me la hago permanentemente y no tengo ninguna respuesta que aportar y me da vergüenza eso pero sí quizás a lo mejor decir algunos elementos es cómo enfrentarnos este tema o cómo de alguna manera abordamos políticas públicas que efectivamente den cuenta de aquello e incorporen a la academia incorporen a la sociedad civil porque yo estoy hablando de programas públicos yo soy por favor o sea casi adicta al programa pero pero es un programa y no no es solamente es el tema y aquí quizás aportar algunas nada si nosotros llegamos a la convicción que el tema de la inequidad territorial es un tema crucial y llegamos al tema de que la inequidad territorial es un tema multidimensional que no solo tiene que ver con el espacio físico sino que entonces la primera el tema es hacer una comprensión del tema desde una mirada multidimensional y por lo tanto a lo que lleva es una intervención intersectorial y eso no lo hemos logrado nuestra política pública nuestra estructura del estado es tremendamente sectorizada y es buen ejemplo lo que plantea Fernanda el programa Quiero Univario es un programa que busca coordinar a distintas ciudades sin embargo es un programa sectorial y el que tiene que responder por el programa es el Ministerio de Vivienda y tiene una cantidad de indicadores y etcétera etcétera y por más que queramos allí está y entonces y el otro programa será el de seguridad barrial y será el Ministerio del Interior y tendrá que responder por esa componente y el otro será de infraestructura barrial y será el gobierno regional y tendrá que poner por eso entonces hay un tema que la comprensión multidimensional no se traduce en políticas públicas intersectoriales y no se traduce porque no tenemos un sistema de políticas intersectoriales no tenemos no tenemos ese espacio entonces no voy a andar en ese tema mi segundo tema es que si no lo tenemos ¿dónde lo construimos? está claro que a través de los ministerios no porque los ministerios son sectoriales y están destinados a tener entonces la pregunta es ¿dónde? y yo quizás pero yo pongo esperanza en el territorio y me pregunto ¿los gobiernos regionales los gobiernos locales no serán ese el espacio donde tenemos efectivamente que insistir donde tenemos que efectivamente poner el tema? o sea los gobiernos regionales deberían tener una incidencia muy grande en el tema del ordenamiento territorial de la equidad territorial de la planificación territorial y de las prestaciones equitativas distribuidas territorialmente de otras formas y los gobiernos locales deberían ser el lugar donde efectivamente eso se plasmara en la relación con la ciudadanía o como dice Fernanda en el tema de quienes son los que impulsan esta política de los cuidados y del desarrollo de la participación y de la humanidad de alguna manera de la fuerza y finalmente hemos avanzado también por el otro lado a lo mejor hay más que trabajar pero aquí se ha planteado hay encuestas hay indicadores de bienestar territorial que miden la calidad de vida de las personas de una manera intersectorial entonces ¿cómo reunimos estos tres factores? ¿cómo reunimos el tema de políticas no programas políticas intersectoriales que se basen en esta mirada multidimensional de la inequidad territorial en la gobernanza territorial capaz de tomar todos estos elementos llena una medición con indicadores e índices que lo que midan es el grado de bienestar de las personas y no por separado si se levantan temprano y se manifestan de una manera si tienen tal ingreso y eso no es fácil pero creo que estamos viviendo una situación muy compleja en el país muy muy compleja donde estamos desafiados a salir adelante yo me temo que tenemos una oportunidad que si la desestimamos va a ser muy complejo conversábamos antes de entrar cómo de alguna manera hoy día hemos vuelto con toda la conciencia que tenemos de este tema y con todo lo que se ha analizado por esta misma casa de estudios veo aquí a varias personas que han insistido sobre el tema de la responsabilidad de las políticas públicas sobre el tema de la iniquidad territorial y en particular de las políticas de vivienda y si hoy día miramos la presión social y política sobre el ministerio de vivienda está puesta en las políticas habitacionales en la producción de vivienda y en los números otra vez otra vez y eso no hace que vivienda sea un temazo pero no hay igual presión sobre lo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo es que si desfundamos el tema de el equilibrio la planificación territorial el tema del suelo el equipamiento vamos a volver a producir el mismo tiempo entonces en el segundo lugar vemos con temor cómo esto ya no es sólo un tema de política sino que se ha ido enraizando en cada uno de nosotros y en nuestra manera de mirar el mundo porque cuando vemos que hoy día la discusión sobre la previsión es lo que yo quiero para mí es tener todo lo que yo he acumulado cuando hace siete años atrás estábamos reclamando del tema del bienestar en la época de la vejez y luego volvemos otra vez a que la vivienda tiene que ser en propiedad entonces tenemos también hacer un debate que nos permita avanzar en nuestras propias y digo en nuestras porque siempre pensamos que son de los demás pero todos nosotros estamos incluidos de una cultura donde al final de ir cuenta lo que tenemos son prestaciones programas entregas recursos etcétera etcétera y no medimos el resultado que es el nivel de bienestar el ejercicio de derechos la cohesión y la capacidad que tenemos de enfrentar juntos en este camino colectivo de sacar adelante un proyecto de vida de un país completo en un determinado país muchas gracias muy buen cierre de la última comentario igual tengo dos preguntas que me hicieron llegar de alguna manera bueno no voy a adelantar una es para las tres dice que prácticas o hábitos de cohesión social son transversales a barrio de altos y bajos ingresos que nos permitan sentirnos parte de una ciudad cohesionada y la otra de alguna manera pregunto un poco lo mismo pero poco distinto ¿cómo ven ustedes que se puede abordar una cohesión social multiescalar a múltiples escalas? o sea del barrio de la comuna y de la ciudad como un todo a la sensación que los dos están apuntando a lo mismo a la multiescalaridad y y a la transversal de alguna manera paulina dijo que no tenía respuestas para ellos pero que dio algunas pistas así que eso lo sentí no sé si hay algo más que agregar frente a este tema alguna bueno frente a la segunda pregunta lo de la multiescalaridad también recojo lo que decía paulina de la importancia de la coordinación finalmente también del estado en sus distintas escalas y de las organizaciones también lo que tiene que ver con los gobiernos regionales con la descentralización que finalmente uno de los pilares fundamentales de este gobierno es sumamente relevante bajo esta mirada solo desde el nivel central que es muy lejana o solo atomizada desde una comuna es difícil cierto lograr general esta escalaridad o este aumento de la cohesión social simbólica que yo también hacía referencia se requiere una coordinación desde desde la base finalmente que son las comunidades pasando por los gobiernos locales pasando por los gobiernos regionales y finalmente teniendo el apoyo desde el estado de lo que es también el trabajo ministerial y para que esta visión sea completa en su complejidad requiere también entonces como también decía paulina de esta intersectorialidad de las organizaciones territoriales de las organizaciones funcionales dentro de los territorios de la academia que tiene tiempos como también decía ya él la sociedad civil tienen tiempos tienen riesgos distintos y por lo tanto hay mucho que aportar en esta visión más multiescalar y me voy a tomar al pie de la de la primera pregunta como de lo transversal cierto como logramos esta cohesión más transversal eso entendí prácticas y hábitos de cohesión quería como algo más concreto yo creo creo que la verdad es que creo que hay ejemplos súper concretos que apuntan a lo que hablábamos de este enfoque de cuidado creo que hay prácticas que hoy en día son invisibilizadas pero son cotidianas y transversales a todos los estratos socioeconómicos por ejemplo niños y niñas jugando en una plaza hay espacios públicos que reúnen esas prácticas que reúnen esa cotidianidad y que por lo tanto pueden generar esta cohesión concreta incluso en espacios públicos que claro tienen que tener un mínimo de calidad y ahí está la responsabilidad de promover la equidad y no solo promover en verdad asegurar para tomar la responsabilidad completa la calidad de los espacios públicos de los equipamientos comunitarios pero la medida que vamos asegurando estos estándares de calidad precisamente ponemos a disposición tanto de los barrios más vulnerados como también los barrios que ya cuentan con esos espacios de calidad más alta como les decía plataformas de encuentro entonces revisar esos modos de habitar en donde se dan en donde se juntan los niños y las niñas los jóvenes que tenemos que reencantarlos y reencantarlas con urgencia para poder continuar con este desafío creo que son ejemplos súper concretos de cómo trabajar la cohesión social y como les decía es precisamente lo que estamos intentando por lo menos desde el nivel central recoger a través de este enfoque de cuidado muchas gracias estamos súper contra el tiempo ya o sea ya nos pasamos de tiempo pero igual quiero una yo quería comentar algo que decía alguien que pertenece al territorio común que es del territorio que ya que vamos a escuchar también digamos acá las voces de ellos y de ellos y que cuando trabajamos territorio común él decía yo lo que quisiera es que salgamos a la calle tal vez también tiene un comento muy fuerte post pandemia pero decía estamos encerrados y cuando estamos encerrados entran las balas a las cajas entonces hay una situación como de salir y de compartir que yo creo que es transversar a los barrios y creo que hay un tema así como central que tocaba Paulina de lo intersectorial y de lo transversal que me parece que no es solo intersectorial a nivel de Estado como entre ministerios que es una problemática que hemos tenido históricamente sino también entre barrios como un poco quebrar esas fronteras que mencionaba Fernanda pero también entre los distintos sectores digo primer sector segundo sector y tercer sector porque como decía abordamos programas y no políticas entonces las abordamos desde el Estado o desde la sociedad civil o desde la academia pero no integramos yo creo que hay un tema ahí que es un desafío enorme de integrar territorios pero integrar también distintos sectores que estamos trabajando Muchas gracias Yael Paulina querías agregar algo Era súper difícil la pregunta pero me quedé pensando en el tema de experiencias positivas de cohesión y se ocurrieron tres una estoy de acuerdo que deberíamos fomentar más aquellas experiencias positivas que son de celebración de celebración pública me explico de salir al espacio público a celebrar algo creo que es un tema que básicamente en las ciudades más pequeñas todavía existe y hay que potenciarlo me acordé yo viví un tiempo en Quito y me acuerdo del día de Quito que decía la minga que todo el mundo limpiaba las casas sacaba todo el mundo al barrio y la noche celebraba había una cosa como de celebración en segundo lugar creo que hay un tema de cómo se enfoca el tema de seguridad hoy día el tema de seguridad está en el primer plano de las preocupaciones de las personas y creo que sería lamentable que no complementáramos el tema policial que hoy día se está poniendo muy fuertemente con el tema de comunidad y ahí tenemos que imaginarnos a partir de las experiencias y a partir de lo que se ha comentado acá cómo se puede combinar armónicamente eso y lo tres yo creo que los chilenos seguimos teniendo una capacidad impresionante de cohesión y yo quiero decir que una de las experiencias más impresionantes que a mí fue el privilegio de ver no quiero decir que no es una desgracia pero de capacidad de acordar de resolver un tema gravísimo fue la experiencia de la reconstrucción de Santa Olga después de comenzar en el futuro es una situación increíble creo que es una experiencia que tenemos que mirar un poco más en el sentido de cómo en un diálogo sincero franco llegamos a lo que deberíamos hacer siempre que es hacer un nuevo plan regulador del lugar hablar de ordenamiento territorial ceder terreno plantearnos el tema de los espacios comunes etcétera con un grado de generosidad en las gracias que yo creo que es muy importante muchísimas gracias bueno ahora quiero agradecerle a los cuatro Felipe que hizo una presentación muy buena de nuestro trabajo las tres panelistas que se lucieron con su comentario y su experiencia y a todos ustedes que nos han estado escuchando y participando también y los invitamos entonces a todos a un café con un refrigerio aquí afuerita en el jardín de la casa de don Sergio Larraín así que damos por cerrado esto hasta luego gracias gracias